hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carna salcedo identidad rotista y hoy os traigo el horóscopo general comenzamos contigo virgo mi queridísimo virgo ya sabes hoy vamos a ver de todo en lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental virgo hoy trabajaremos también con tu lado espiritual vamos a ir comenzando ya sabes que te daré también una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta virgo comentamos con el trabajo vamos a ver mi queridísimo virgo y tu trabajo reanudas algo en tu trabajo sigue si tenías la incertidumbre dicen las cartas o que reanudas en tu trabajo que sigues en tu trabajo bien los virgo que no estáis trabajando dice vas te has planteado el tema de reanudar algo de pero no es trabajo es como alguna especie de formación o algo por el estilo pero esto te pone un poquito como entre la espada y la pared también es el reanudar esto para un cambio de cara futuro es positivo pero dice necesitas buscarte otra cosa tendrás la oportunidad cuando tú reanudes esto de trabajar con alguien conocido donde tú puedas llevar estas dos cosas bien virgo que tenéis un negocio cambios se avecinan cambios cambios en tu negocio que yo te diría si tú estás en la situación de decir o de pensar en este caso este cambio que yo voy a hacer voy a estar con este cambio yo voy a estar mejor que antes en el negocio yo te digo que te lo pienses bien porque como mejor mejor que antes las cartas ponen dudas así que plantéate bien esos cambios vamos a seguir seguimos mi queridísimo virgo seguimos con tu economía virgo y tu economía bueno puedes estar teniendo la sensación de que llega a una consecuencia de una mala gestión económica es cierto que llega pero todavía falta tiempo virgo bien eso por un lado no me salen grandes entradas de dinero me sale una salida de dinero vale cada cual que lo aplica su historia vamos a seguir seguimos mi queridísimo virgo ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a ir comenzando con los virgo que estáis solteros vamos a ver virgo que estáis solteros yo voy a decir virgo que presente y futuro inmediato presente algo que no da un avance dice hay una historia en tu vida que no termina de avanzar los que estáis totalmente solo dice estáis en una posición de tu de vuestra vida en el cual no queréis dar un paso o no dejáis puertas abiertas a conocer a alguien más tengo que decir en este caso virgo que se acerca una persona en tu vida la cual para ti será muy difícil dejarte llevar pero vamos a ver por qué será tan difícil vamos a ver virgo por qué será tan tan difícil para ti dejarte llevar en este aspecto porque esta persona tiene que solucionar algo en su vida y tú sientes en ese contacto que tienes con esa persona que no avanza que no soluciona que eso está ahí parado y que no sé y tienes la sensación de que eso no se no se solucionaría en un futuro virgo no es así dice intenta en este caso ver las cosas de otras formas que esa persona no puede y dicen es que no puede en este momento por eso esa situación de su vida está parada porque no puede entonces esto es es la razón por la cual a ti te va a costar trabajo dejarte llevar vamos a ver qué más virgo virgo que estáis solteros esta persona digamos que comienza con ilusión no te planteas en ningún momento una relación seria con esta persona pero también dicen las cartas virgo tres meses conociendo a esta persona que es el tiempo que vas a estar es cuando después te vas a plantear realmente lo que es una relación más seria entonces en un principio son tres meses de amistad y te vas a estar bien entre comillas valen de amistad entre comillas dentro de esos tres meses va a haber invitaciones va a haber momentos de todos una invitación muy concreta de un viaje o algo por el estilo y ahí ya es tu virgo te lo tienes que plantear si de verdad quieres seguir o no pero ese viaje esta proposición de viaje será muy decisiva en esta historia será amor verdadero lo que sienta esta persona así lo vas a sentir tú bien te aportará esa tranquilidad cambiando tu energía y tu forma de ver la vida virgo ya me contaréis la decisión aquí es tuya siempre tuya aquí y siempre vamos a seguir virgo solteros no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor pero ahora seguimos con los virgo que estáis casados los que estáis en convivencia y virgo que estáis de novios vamos a ver virgo casados en convivencia y novios demasiadas vueltas se le ha dado a una situación en concreto en esta relación bien estamos un poco decepcionados si hay obstáculos externos necesitamos libertad pero hay algo que nos obstaculiza bien vamos a ver qué más vamos a ver qué más virgo casados en convivencia y novios hemos dudado mucho en cuanto a los sentimientos que tenemos o que tienen hacia nosotros mismos y se podría haber un pensamiento de salir del hogar sí pero se queda en pensamiento esto no se llega a dar vosotros continuaréis con la relación hasta ver las cosas más claras hay actitudes que nos alejan de la pareja las comunicaciones no están siendo buenas y acaban siempre como en una especie de disputa o de o de querer tener la razón siempre hablan de poder bien vamos a ver qué más tenéis alguna duda a vosotros virgo con la pareja referente al trabajo que tiene no y si antes tienes la sensación que dentro de su trabajo hay algo que se oculta no vamos a ver qué más esto es desconfianza esto es desconfianza dice hay miedo que os separe en una situación laboral uno de los dos tiene miedo que se para una situación laboral voy a decir que de en este caso dice virgo vas a tener una conversación con la pareja que indica o que implica dentro de esa conversación cambios cambios rotundos en la relación la de la pareja emocionalmente tengo que decir que está un poco deteriorada pero no quiere decir que esté terminada bien vamos a ver qué más porque veo a muchos de vosotros arrepintiéndose de cosas que hemos hecho o de pasos que hemos dado con esta persona era la sensación en tus cartas que hay alguna especie de arrepentimiento de decir yo me tenía que haber quedado como estaba o algo así vamos a ver virgo uno piensa más en lo emocional y el otro está más centrado en el tema laboral y esta es la desconfianza que salía antes que la otra parte no comprende por qué se está tan centrado en el tema laboral que me estás escondiendo que tienes en el trabajo entonces está esto es lo que os está también alejando un poco hay muchas dudas de que esto de que la relación se vaya a arreglar lo que dicen las cartas pero aquí también están confirmando algo y es que te dicen dale tiempo dale tiempo vamos a seguir seguimos virgo con tu mensaje especial del amor no tengas miedo no tengas miedo a que te van a quitar esa estabilidad que tú que tú tienes o que tú consigas bien el amor no es para sufrir el amor es para ser feliz bien vamos a seguir seguimos mi queridísimo virgo ahora sí con tu salud no te me vayas que te voy a dar otro mensaje y vamos a trabajar también con la bola de cristal virgo y tu salud recuperación muchos de vosotros con el tema del aparato digestivo hablan de cierta recuperación vais a estar con energía avances en vuestra salud como siempre os digo ya sabéis que yo no soy médico vamos a seguir ahora sí con este mensaje general y vamos a trabajar también con la bola de cristal y tu lado espiritual virgo vamos a ver virgo tu mensaje general no confunda ciertas cosas de tu vida hay cosas que debes de separar emocionales con otro tipo de cosas bien no te no puedes mezclar esto porque si no te vas a sentir entre la espada y la pared no sabrás qué camino tomar bien virgo muy importante ese mensaje vamos a seguir seguimos seguimos virgo ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual vamos a ver bueno vamos a ver virgo vamos a ver yo quiero decir que veo a una mujer como esperando algo muy paciente no bueno yo no sé qué quiere decir con esto pero bueno 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 virgo has escuchado pasos en tu casa porque si has escuchado pasos en tu casa pero pasos como unos pies descalzos pero que descalzos pero que se sienten vale no como pasos como cuando andas con un zapato fuerte no no como pasos de unos pies descalzos que se notan perfectamente dice si has sentido es como si has sentido eso que sepas que soy yo bien me sale con las piernas tapadas con algo blanco está esta mujer la letra c la letra c simboliza mucho con esta persona yo te voy a decir algo virgo su estatura es bajita eh voy a decir algo esta persona cuando tú la escuchas espera algo de ti espera una respuesta virgo deberías de intentar contactar con esta persona si has identificado a esta persona y va con tu lado espiritual si no has identificado a esta persona virgo sabes perfectamente que este mensaje no era para ti mi queridísimo virgo te voy a dar un número número 52 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje espiritual maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte virgo que decirte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada no olvides activar la campanita que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo muy 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 muy